Buenas a todos, soy Rox, bienvenidos a Ringworld, la campaña de los caníbales. Vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior, y no tengo planificado absolutamente nada para hoy, pero sí, por ejemplo, terminar ese suelo que está ahí en medio super feo con cuadritos blancos horribles. Estaba pensando en mejorar un poco la zona de los rituales, aquí en medio, no sé, podríamos hacer una especie de cueva por aquí dentro o lo que sea, y tener ahí una buena zona de rituales y una buena zona dedicada a la religión y todo eso. Y aparte de más cositas, pues ya tenemos las hidroponias, vamos a poner en este episodio unas cuantas, seguramente la meto aquí dentro. O bueno, con la cervecería molaría bastante tenerlas ahí. Snowy intentó convertir a palaeologa y está metiendo una paliza. Snowy, eres la mejor, no cambies nunca. Joder, se ha venido arriba, ¿eh? Sansón, súper chungo, está muy triste, humor al 0%. Moralmente hambriento, mi amigo murió. Sansón, ¿por qué no comes algo de esto, tío? ¿O comes un poco de pemicam? Come, ahí, muy bien, sí me gusta. Vamos a poner las hidroponias. Producción, contenedor hidrógeno, un componente. No tengo componentes. Cagada, Rox, cagada. ¿Dónde hay componentes ahora? No tenemos ninguno. Bueno, he encontrado esto, más o menos, pero es que está cerca de... No, no está cerca de nada, vamos a picarlo. Aquí también hay un poquito. Hay alpacas que podría intentar domesticarlas y tener lana y leche. Nestorius tiene bastante habilidad. Intentamos pillar una hembra y un macho. Vale, aquí estoy viendo acero compactado. Vamos a picarlo también. Aunque acero tengo de sobra, no me haría falta, pero bueno. Ahí se queda ya el proyecto hecho. Y aquí un lince se cargó una llama. O sea, una alpaca. Mira, mira qué contento está el lince. ¿Qué? ¿Quién me comió la alpaca? Sí, sí. Y cabri le pusimos la comida ahí encerrada, pero no se... ¿Habrá comido hierba? ¿Habrá comido hierba, verdad? Porque si, claro, tenía la comida más bajita, esto estaba en 91 y sigue en 91, yo creo que no ha comido nada, ¿no? Mira, mira cómo duermen todos, ¿eh? Duermen con las máscaras, con los sombreros. Hambruna. Snowy. No puede ser Snowy. Te pegaste una zampa a comer el visor anterior. Están comiendo carne cruda, tío. Mal rollo, ¿eh? Voy a intentar cazar un zrumbo. 100% de atacar al estar herido. Vale, no. No voy a atacarlo, no. Pero sí que podría atacar, por ejemplo, a un múfalo que tenemos aquí. Vamos a cazar a un múfalo. Que sí, que sí, que me van a atacarse, ya lo sé. Todos esos múfalos, fuera. Furia asesina Sansón. ¿Qué dice? Sansón. Sansón está sucumbiendo a una furia asesina. Él ha decidido matar a Cruz. Decidió debido al mal humor. El colmo fue que Garner murió. A ver, Sansón. Te voy a explicar dos cosas, ¿vale? Sé que estás enfadado. Néstorio se va a quedar sin cama porque te voy a poner para prisioneros. Y sé que tú no vas a hacer nada, ¿de acuerdo? Porque Néstorio se está aquí con un palo. Te va a dar con el palo en la cabeza porque eres tonto y te vas a tranquilizar. ¿Vale, Sansón? Tranquilízate. Sansón. Mierda. Hostia, que va en serio, ¿eh? Que no es coña, que va en serio. Otro palo. Otro tío con el palo. Dale con el palo. ¿Qué? ¿Pero qué mierda has hecho? O sea, en vez de ir por aquí, vas por ahí. Dale con el palo que va a matar a Cruz, ¿eh? Que no es coña. Cruz. Escóndete. Cruz. Se ha quedado ahí encerrado. Sansón, date quieto. Sansón. Date quieto. Madre mía, tío. ¡Dale con el palo, coño! Arréstalo. ¡Hala! Ya está, ya está. Tranquilidad. ¡No, que se escapa! ¡No! Sansón, el prisionero, se está escapando. Arréstalo. Sansón, date quieto. Ya está. Joder, se ha quedado sin cara, tío. Sansón, ¿qué te ha pasado? Se ha quedado sin cara, tío. ¿Pero qué ha pasado? ¿Que se ha quedado sin cara? Y Néstorio sin cama. Eh, mira, todos aquí reunidos, charlando de la vida aquí, comentando. Nadie trabajando. Eh, yo creo que podemos liberarlo ya, ¿no? Prisionero, Sansón. ¿Lo ejecutamos? No. Vamos a liberarlo. Venga, liberar a Sansón. Va. Va con el cuchillo, eh, por si acaso. ¡Hala, tira, 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 Néstorius! Vuelves a tener tu camita. Recaudador de impuestos real. Si, los cojones, chaval. Un recaudador de impuestos real del reino en éxodo se aproxima. Aceptarán prisioneros y oro como tributo. El que entrega los tributos recibirá honor por cumplir la tradición y el apoyo a las grandes casas. Puedes esperar la visita de un recaudador de impuestos aproximadamente dos veces al año, siempre que no seas un enemigo de la facción del reino. Se quedarán en los alrededores de la colonia durante unos días antes de irse. Puedes atacarlos. Pero esto enfadará a su facción. No, a esta gente no puede atacarla, tío. Van con armaduras y con rifles y... No, no, no. ¿Cómo coño voy a atacar yo a esta peña, tío? ¡Diógenes! ¡El warmonger! ¿Qué coño es un warmonger? Pero yo no quiero tener a esta gente aquí. O sea, ¿por qué tengo que pagar impuestos a esta gente? Vivo en mi propio... ¿Qué pidían volando? Bueno, ¿comió pienso? ¿Cómo? ¿El colmo fue que comió pienso? ¡Hostia! ¿Qué pisa comió el pienso? ¿Qué me estás contando, tío? No queda comida, tío. Se ha comido el pienso de la cabra. ¿Qué te esperabas? ¿Qué iba a pasar? ¡Mira que se están comiendo el pienso! ¡Que no es coña! Brutal, brutal. Rain World, como siempre, cada día me sorprende. Se comen el pienso. Encima se lo han comido los invitados. ¡Cago en la leche! Bueno, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Pues se han comido el pienso. Han dejado... Mira, cabris. Mira qué triste. En plan, se han comido mi pienso. Me lo estaba guardando para el invierno. Cuando no tuviera plantas, se lo han comido todo. Me han dejado sin nada. Mira la boquita. Está como triste. ¿Ves? Está ahí durmiendo. Está triste. Qué mala gente, de verdad. Qué mala gente. Sansón, ¿por qué no llevas tu rifle de cargas, tío? Cazando múfalo. Muy bien. Así me gusta. Ahí, ahí. Dispara, dispara ahí. Alto el turno. Ahí lo has dado. Menos mal, hijo. Menos mal. Hostia, se ha cebao, ¿eh? Se ha cebao. Se ha cebao y se lleva la libre. Pero llévate al múfalo, cabrón. Ennowy, domesticón, alpaca. Muy bien, ennowy. Así me gusta. Sansón, pero llévate al cascazado ya, tío. Ah, bueno. Se lo está llevando Max. Vale. ¿Ves? Ya tenemos comida. Tanto apuro para nada, tío. Ya tenemos comida. La caravana se va. Fuera de aquí, hombre. Múfalo busca venganza. ¿Qué has hecho, Sansón? Pues si está muerta. Si está muerta. ¿Qué coño va a buscar? Paleólogo se esconde. Tenía frío. Normal que tenga frío. Se estaba en el congelador, hija. Y esta gente de verdad. Una tontería. Unas chorradas aquí en medio. Que, por cierto, íbamos a hacer componentes. O sea, íbamos a hacer las hidropónicas. Faltaban componentes. Y no hemos hecho las hidropónicas. Vamos a hacer las hidropónicas. Y las vamos a poner... Con la cerveza. Aquí una. Y otra. Otra. Y otra. Y en medio, una bombillaca. Aquí. Toma, bombillaca. Ah, y una puerta. Por supuesto. Misión disponible. The Dusty Compound. ¿Qué coño es esto? Un complejo antiguo cercano. Dice que contiene información sobre ideomimento. Sí, una legendaria de estas. Una reliquia. Si rompes la estructura y hackeas el ordenador de dentro, puedes coleccionar... O sea, puedes recolectar información. ¿La aceptamos? Subcues dos. No sé qué. Bueno, vamos a aceptarla. Yo qué sé. Vamos a aceptarla. Pero no me dice dónde está. No tengo muy claro. Ah, será esto de aquí. Ah, sin complex. Lo que pasa es que tengo que hackear dos ordenadores. ¿Enjambre de cápsulas? ¿Qué? Coño. Un enjambre de cápsulas de transporte abandonadas. Abandonadas en tu órbita contienen valor de tal. Garra hidráulica. Puedes enviarle señal para que aterrizen en nueva mercenia. Sin embargo, las cápsulas están contaminadas con feromonas de insectos. Si aterrizan provocarán una infectación de una colmena insectoide. ¡Wow, tío! Y si me cae en medio de la base, ¿qué? Es muy arriesgado esto, ¿eh? O sea, 12 medicinas están muy bien. Pero es muy arriesgada, ¿eh? Que ya tengo insectos en la colon... O sea, en el mapa. ¿Y qué hace esto aquí dentro? ¿Qué hace una ratabun dentro de...? Tío, no, no. No me hace ninguna gracia que la ratabun esté dentro de un muro... Y un muro de madera. Cero gracia, ¿eh? Ninguna gracia me hace. Bueno, episodio divertido. El arroz está creciendo ya. Episodio interesante, bastante divertido. Vamos a pararlo ya. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!